Monseñor Silvio Fonseca, vicario de la familia de la arquidiócesis de Managua, hizo un llamado a los nicaragüenses a vivir esta semana mayor en familia. Asimismo, invitó a participar en las diferentes actividades religiosas que llevará a cabo la Iglesia Católica en el país. Después de dos años de pandemia, nuevamente la Iglesia ha retomado nuestras tradiciones religiosas, nuestras devociones piadosas con los viacruces y procesiones. De manera que es el momento de regresar a nuestras raíces, urgente vivirlas en este momento frente a las circunstancias que vivimos. Hay un escenario fatídico, digamos, para el mundo entero. No hay paz, hay guerras, hay represión, hay persecución. Y orando pedimos al Señor que nos libere de todos estos males que nos están rodeando a la humanidad y que solamente Cristo nos puede salvar de la situación que estamos viviendo en este momento en el mundo entero. Porque esta es una lucha entre el bien y el mal. Mientras el mundo nos está llevando a las represiones, a las esclavitudes, a las torturas, Cristo nos invita a la libertad, a la paz y a la misericordia. Y al final, solo Cristo vencerá en la humanidad. Fonseca señaló que los tiempos de vivir la Semana Santa en la actualidad han cambiado. Dos mensajes. Primero, vivirlo en familia. Esto es importante y esta oportunidad hay que desperdiciarla. Lamentablemente, hoy también batallamos con este mundo porque incluso la terminología ha cambiado. Ya no dicen cuaresma, sino que dicen verano. Y en verano son cuestiones de promociones de electrodomésticos y licoros. Y por lo tanto, es una tentación permanente para la humanidad. Y el segundo punto que yo quiero exhortar es ser prudentes en el manejo. Pero, por favor, en nombre de Dios, no le demos culto al alcohol. Porque lo que hoy está en promoción son las cervezas, son los licores, olvidándonos de Dios y olvidándonos de la familia. Al final, solamente nos va a traer pobreza y desgracia. Por esa razón, nos surge estar en paz con Dios porque Nicaragua necesita reconciliarse con Dios. La imprudencia y echarnos de mano con todos estos ídolos que ahora el mundo nos presenta es nuestra peor desgracia. Por eso, vivamos nuestra fe en familia y siendo prudentes para que el demonio no nos arrastre y salvemos nuestra familia y nuestra fe. Noticias 12, Darlene Tellez.